Buenos días, buenas tardes, casi buenas noches. Yo sé que muchos tienen que tener hambre, yo por lo menos tengo un hambre bestial. Así que yo estoy loca por salir de esto ya. Yo voy a estar, mi nombre es Ayareli, y le voy a estar presentando lo que es la gamificación. Dentro de la gamificación podemos ver que es un proceso de añadir los elementos del juego a una tarea o una actividad para motivar al estudiante o a la persona a ejecutar dicha tarea. Por ejemplo, en Europa se está utilizando lo que son los carritos de supermercados. Se le están poniendo patinetas. Imagínate tú que estás loca por salir de lo que es el supermercado y dices, mira, yo quiero meterme aquí, so vas tú. Me imagino que te caes de primera instancia, pero yo estoy casi segura que vas a salir en 10 o 15 minutos de tu supermercado. Entonces entrarías a lo que sería el otro ejemplo, que es el Rocket Effect Elevator, donde utilizan efectos tridimensionales en lo que es el elevador y tú sientes que estás en un cohete. Eso me imagino que no te da ansiedad ninguna. El escuchar el... De momento, por si acaso. Y lo más divertido que yo lo haría sería el piano software, donde cogieron escaleras y le pusieron unos pads para que cada vez que tú subieras la escalera sonara como un piano. Imagínense, a primera instancia, un estudiante... ¡Ping! ¡Ping! Y pega. Porque tú quieres saber que tú vas a hacer una sinfonía completa en ese piano. Eso es lo que sería la gamificación. Dentro de esto tenemos los beneficios, que serían incrementar o aumentar el compromiso con el estudiante, mejorar la interacción, empoderar al estudiante, desarrollar la toma de decisiones y hacer el aprendizaje más divertido, como hicieron con el CAHOOT, que estoy casi segura, que ganó Kevin. ¿Kevin fue el que ganó? Kevin fue el que ganó y el que no ganó fue... ¡Humet! ¡Humet! Perdóname, Humet no fue para... Pero eso fue todo lo que escuché en la presentación. Nosotros tuvimos, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de presentar unos ejemplos en lo que sería InterExpo, que sería descubre el superhéroe que hay en ti, donde tú seleccionas tres cualidades de acuerdo a lo que tú eres y a base de eso, tú descubres qué superhéroe eres. ¿Verdad? Está cool de momento tú sentirte como superhéroe y vas allí. Yo soy black fan. Adiós, pues, ¿por qué decir black panther? Lo más seguro te caes de aquí a allá porque no sabes caminar, pero eres black panther. Y lo que sería invierte en tu futuro, donde tú seleccionas tres acciones en las cuales vas a invertir y al momento de descubrir, sabes si hay provecho de lo que sacaste o si realmente perdiste dinero. Yo, por lo menos, estoy casi segura que ustedes tienen 20 dólares para toda la semana. Y tú vas a rendirle a esos chavos, eso es lo mismo que tú vas a hacer aquí. Tú dices, mmm, hoy no como, como afuera, hoy como adentro. O tú dices, bueno, me quedan chavos para el parking, pero quiero papitas, así que, ¿qué voy a hacer? Bueno, esto es lo que te ayuda a analizar o a desarrollarte en ese ámbito. Ahí tú sabes si son pérdidas o logros. Y vas a ver cuál es el balance total. Dentro de esto podemos ver que aprendimos las características de emprendedoras, que sería, que es una acción, evaluarse a sí mismo, que es seleccionar basado en datos, analizando matemáticamente. Por ejemplo, las papitas que te querías comer ahorita, pero no tienen nada más que para el parking. Eso mismo. Y pensar críticamente, que es interpretar, ¿verdad? O entender o analizar otra cosa. Esto sería la gamificación. Los dejo para que puedan comer después de esto. Muchas gracias.